¡Que pueda sentir el respaldo! Queridos hermanos, queridos hermanos, muchísimas gracias. Me siento muy fortalecida porque están todos mis hermanos y amigos de las 11 provincias de la región de Yacucho. Han venido a darme este respaldo y yo le agradezco porque ha sido una sorpresa para mí. Muchísimas gracias. Sé que estamos pasando por una situación muy difícil, pero ya falta poco. Vamos a aguantar hasta este 11 de abril. Ahí veremos los resultados y el esfuerzo no será en vano. Hemos recorrido nuestras 11 provincias con sus distritos. Hemos recogido de cada uno de los hermanos sus necesidades y sus propuestas. Así como también nosotros hemos compartido las propuestas con las cuales vamos viendo para ser un próximo gobierno. Yo agradezco a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo de estar aquí acompañándonos durante todo este proceso que se ha ido realizando. Todavía falta, todavía falta cuidar los votos este 11 de abril. Queridos hermanos, reitero mi compromiso de servir a mi país con mucho humor. Señor, como todos los peruanos los pueblos, tiene que ser. Hoy, próximos al Bicentenario, es el mejor regalo que podemos darles a nuestro país y a nuestra región. Votando, votando conscientemente, eligiendo la mejor opción. Les gano presidente y dice la tibia congresista por la región de Yacucho. Los invito a este 11 de abril a marcar la lampa y a escribir el número uno. Vamos a hacer una nueva propuesta de política con la reinstalación de la honestidad en la política. No más corruptos. Están temblando. Por eso nos ataca. Nunca más veremos esa corrupción en ningún sector. Nunca más, hermanos. Queridos hermanos, nosotros caminamos siempre con respeto a las leyes y a las normas. Lo ocurrido hace un par de días fue llegando de un viaje político que tuvimos justamente en Jaruapampa, tambo la mar, y no vamos a mentir. Y fue así. Tuvimos un percance de tránsito, el cual nuestra movilidad quedó en Chajo. Ahí quedó, ahí están las evidencias. Llegamos tarde a dos cuadras de la casa, pasó un operativo, y como todo ciudadano nos puede ocurrir. Simplemente cumplimos esa infracción, al día siguiente tuvimos que pagar, y ahí terminamos. Ahí terminó todo. Más allá, no se ha manifestado ningún exceso ni nada por el estilo. Somos muy respetuosos, y agradecemos hoy también a la policía que nos ha permitido hacer el desplazamiento cumpliendo las normas. Aquí estamos bien, no hay necesidad que nos vayan poniendo al frente, o contradiciendo, o poniendo enemigos que ni siquiera los buscamos. Nosotros respetamos la labor de todos los sectores, la labor de la policía, la labor del sector salud y del sector educación. Queridos hermanos, refirmo este compromiso con mi país, con mi región. Vamos para adelante. Si los perros ladran, es porque estamos avanzando. Este es el abril, vamos a ser ganadores. Muchas gracias. ¡Gisela! ¡Alyacusa está corriendo! ¡Gisela! ¡Está corriendo! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Gisela con presencia! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Gisela con presencia! ¡Se siente! ¡Se siente! Para culminar todo esto, como mujer ayakuchana, como madre que soy, como profesional que soy, estamos hoy en este caminar político. Agradezco a quienes han estado y quienes están detrás de nosotros, que son personas muy valiosas, ciudadanos de corazón que aman a su país. Hay jóvenes que en cada momento que nos sentíamos tristes nos han dado fuerza y aliento para salir adelante. Hay familia detrás que siempre ha sido este soporte para salir adelante. Hay amigos que siempre nos dieron un consejo o también nos escucharon. Hay buenos vecinos que aplaudieron nuestros pasos. Los recuerdo a todos y les agradezco y los llevo en el corazón. A las once provincias por las cuales pasamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Làmar, Juanta, De Bucana, Cr 11, Pazado, San Gallo, Pitca, Pazoman, Cincre, Parinacocha, C5, Sarasara, Mayakucho, LLamar, Pacaicasa, chicas, hay todos los distritos, muchas gracias, muchas gracias porque nos han acogido, muchas veces hemos dormido en carretera, en nuestros carros, muchas gracias por todo, muchas gracias. Pacaicasa, chicas, hay todos los distritos, muchas gracias, muchas gracias. Pacaicasa, chicas, hay todos los distritos, muchas gracias. Los que desean tomarse fotos con la candidata. Los que desean tomarse fotos con la candidata. ¡Sí, tente, ¡síntate! ¡Sí, tente, sí, tente! ¡Sí, tente, sí, tente! ¡Gracias!